Y que en eso empiezan a escuchar como si gatos estuvieran peleando, pero no en la casa, sino encima. Fíjate, siguiendo con lo mismo, casas embrujadas y todo el pedo, hubo un tiempo donde nosotros tuvimos que hacer una limpia en la casa. Era el fuego muy turbio. Tuvimos que hacer una limpia en la casa porque, imagínate que mi papá, o sea, mi hermano estaba chiquito. No sé si era cuando, apenas era recién nacido él, pero nos pusieron, o ya estaba más grande, no sé, pero nos pusieron, mi papá escuchaba ruido. O sea, porque mi abuelita tenía techo de lámina y pues nosotros vivíamos literal al lado, o sea, está la casa de mi abuelita, está mi casa, está aladito, o sea, pegadito, pegadito. Y pues escuchaba el ruido, escuchabas, 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 escuchabas. Y en eso empiezan a escuchar como si gatos estuvieran peleando, y mi papá se despierta y lo que ve enfrente de él, según él, ve a un perro en la cama de él, con ojos rojos, ladrándole en la barra. Verga. Madre. Sí. Y en eso, no sé qué hizo, dice que el perro solo corrió. Y no sé qué, y pasaron los días, y va ahí, nosotros pues conocemos a una señora que va y le dice, no, pues que conoce a otra señora, que conoce a otra señora, y pues llega la información, y nos dice, no, pues vamos a hacer una limpia, porque lo que le están echando, le están echando uroquería, para que se vayan de la casa. Y nosotros nos quedamos, y bueno, y mis papás en ese tiempo, yo me acuerdo vagamente, pero ya luego retomamos la, una noche cuando estaba ahí tomando café con ellos, le ve, salió el tema del, de este mismo tema de cosas paranormales, y pues salió la historia. Y yo me acuerdo vagamente, más o menos, de lo que pasó. Sí, güey. Y dicen que sí, que efectivamente, le están diciendo, nomás vieron la casa, o sea, literalmente, el señor nomás vio la casa, y dicen. Ah, sí, tal cual, o sea, tal cual, le he hecho un ojito, le he hecho el otro, la casa, le están echando urojería. O sea, antes de llegar, antes de platicar, antes de decir algo, ya, ya vi que tiene. Verga, güey. Sí, y, y fuera todo, porque supuestamente, güey, la envidia es bien castrosa, güey, la neta. Sí, güey. Es bien castrosa, porque por envidia nos querían echar de la casa, porque su casa no, 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 no tenía buena posición en la nuestra, sí, querían quitar nuestra casa. No mames. Sí, 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 tal cual. Entonces, entonces, pues, no sé qué pusieron detrás de la casa, pusieron algo, ceñaron un saquito, no sé qué, no exactamente, no sé qué era. Y, 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 pues, nos pusieron en círculo en la sala, me acuerdo, el señor empezó, empezó, empezó a decir cosas, empezó a tirar, nos empezó a pasar una, no sé, algo, creo. Ahí nos tiró, nos tiró humo con cigarro. Y, y, cuando, y, cuando iba empezando, no me acuerdo, los mismos, se empiezan a escuchar como si estuvieran pegándole a un perro. Pero, no en la casa, sino encima. Sí, como, güey. No, o sea, y, güey, yo a luchas y me podía subir, no sé, no había manera de que hubiera un perro ahí arriba. Y ya nomás se escuchan la, o sea, cuando, como si le estuvieran pegando, y el señor seguía, 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 y nosotros teníamos que tener los ojos cerrados y nomás se escucha la, la lámina. Y corre el perro. Y eso fue cuarto, por cuarto, por cuarto, por cuarto, por cuarto, para que no, no regresaran. O sea, hicimos limpia en todos los cuartos. Y, güey. ¿Cómo estás? Y, güey. Y de esas historias, hay varias, o sea, en la casa, sí, la, a mi mamá la otra vez. Este, estaba agarrando el, pues mi mamá. Vende comida. Y. Oh, qué chido. Sí, vende desayunos y haga, era una máquina de, de moler hielo. La estaba moviendo y en eso que se le va el brazo y se le tuerce. O sea, literal. No mames. Sí, así tal cual. Lo estaba levantando, le gana el peso y se le tuerce el brazo. Y, y no lo podía enderezar, le dolía mucho, que esto y lo otro. Y, como al otro día llega, pues pasa lo mismo, ¿no? Que la señora, que conoce a la señora, le ya, otra vez. Y ve lo mismo y dice. Nomás la ve y dice, ¿qué le hicieron ahora? Antes de que dijera, ¿qué le hicieron? No, pues que me duele el brazo. Che, vale. Ah, pues que te duele el brazo y ya. Sí. Y ya le sobaron, le hicieron como una limpia. Y ya, podía moverlo bien. Porque antes tenía que usar, ¿cómo se llama? Te tenía que poner un rollo aquí así. Un rollo, una, no sé, no sé cómo se le diga. Para la que no se mueva el brazo. Para cuando te, no es que cuando te lastimas el brazo te pones como una venda. Ah, ¿y eso? No, no, no. Te pones una venda que va de la muñeca al cuello, así. Ah, ok, ok. No sé, es una venda que va por detrás del cuello, para tu brazo, para que como que lo sostenga ahí. Y ya, fue, lo limpió y todo. Y ya, ya lo podía mover, ya lo podía vender otra vez de nuevo. Y ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas también. No tan fuertes como las historias de Vale, pero sí las tenemos como muy cerquitas de la casa.